Actualmente cuando alguien entra por primera vez a jugar en listed no sabe qué hacer o cómo funciona el menú y a uno solo le enseñan a disparar y listo, vete a Normandía a jugar con los aliados que es una de las campañas más difíciles del juego en mi opinión y claro, las primeras dos partidas que juegas es contra bots pero después comienza el sufrimiento lo que provoca que solo dos de cada diez jugadores que juegan en listed por primera vez sigan jugando o incluso menos y el resto bora el juego de manera inmediata esto significa que en lista tiene una retención de audiencia o de los nuevos jugadores exageradamente terrible pero terrible y ya les voy a explicar mis razones por la cual esto es así así que buenos días, buenas tardes amigos, yo soy John y sin más dilación, empecemos si son veteranos saben que para desbloquear las cosas en el juego, en una facción y si ya llevas tiempo te tardas un montón porque el juego tiene muchísimo grindeo para terminar una facción me tardo como cinco o cuatro días de juego, lo cual es mucho e incluso cuando tienes premium te tardas la mitad que igual sigue siendo bastante y esto es un problema que los nuevos, la gente nueva que llegue en listed va a ver con bastante desprecio porque no van a querer invertir tanto tiempo en el juego y si las recompensas y si los desbloqueos que te dan tampoco son demasiado buenos la cosa es peor todavía por lo cual si quieren que la gente nueva se quede jugando más en listed tienen que cambiar el sistema de progresión o hacerlo más rápido en mi opinión además de que a vista de los nuevos en listed puede parecer un juego bastante pay to win porque seguro seguirán a logística donde compras las cosas bajando un poquito y verán la invencia cantidad de escuadrones premium que tiene cada facción y que algunos escuadrones premium sean un solo tanque que posiblemente ni siquiera sea bueno y que valga 50 dólares y con eso te compras un juego triple A bastante bueno o incluso varios por lo cual en listed en su apartado premium de las cosas que puedes comprar no es demasiado claro para las personas que recién empiezan en listed y puede parecer un juego bastante pay to win y si son personas que también han jugado antes War Thunder puede que también les cause muy mala impresión lo de los escuadrones premium y el último punto en mi opinión que realmente perjudica a los que son nuevos en listed es que en un principio no te enseñan casi nada de cómo funcionan las cosas en el juego solamente un tutorial exageradamente malo, métete a jugar y listo disparale a todo lo que veas y haz lo que tú puedas y después tú tienes que ir aprendiendo cómo funcionan las cosas a tu manera y eso no necesariamente es algo bueno porque en listed en un principio puede parecer bastante complejo y el sistema de los escuadrones de cómo los equipas, cómo dañan los tanques, cómo funcionan los aviones puede llegar a ser bastante complicado para una persona que recién está empezando a jugar incluso si antes ya ha jugado War Thunder puede llegar a ser algo complicado por lo cual realmente tienen que mejorar los tutoriales porque los del juego son exageradamente malos y solo hay uno y de ingeniero y eso no evita que igual muy poca gente use ingeniero así que resumiendo los puntos que en mi opinión tienen que mejorar para que la gente nueva se quede jugando en listed es hacer un sistema que balancea las partidas al menos en un principio entre las personas que son nuevas y veteranas bajarle al grindeo que esto es algo que beneficia tanto a los veteranos como a los nuevos que no se centren tanto en agregar contenido premium yo sé que los desarrolladores tienen que ganar plata pero en mi opinión la manera en la que intentan hacerlo no es buena a la vista y tampoco es saludable al juego y que agreguen más tutoriales esto es, yo diría que es lo primordial agreguen más tutoriales para que la gente nueva también entiende cómo funciona la cosa y para finalizar si les gustaría ver un video análisis de la campaña del pacífico les recomiendo que vean el video que va a aparecer en la esquina de su pantalla justo ahora ¡Gracias! ¡Gracias!